¡Suscríbete! La gente me está invitando, bueno, no es que me esté invitando, me está diciendo, Juanjo, invítame, por favor, dice, pon la partida abierta, lo sé, Opson, pero estamos teniendo un problema y es que estoy intentando invitar a gente, o sea, a Miguel, a Opson, un saludo, por supuesto, a todos vosotros, y bueno, aquí están dos amigos que me han ayudado un poco con esto, que son Carlos Azteitía y también Bélico Es, entonces, pues, a ellos, uno de ellos es el administrador también de este grupo, y Charlie es el segurata de este nivel, entonces, pues, son los únicos que han podido entrar, entonces, claro, hola Charlie, ¿cómo está usted? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que he intentado invitar a Miguel, he intentado invitar a Opson, y digamos de que la Play se ha congelado y el server, pues, se ha quedado como pillado, entonces, no sé por qué, no sé si es porque la actualización que hemos tenido con lo de scanning y todo esto, a lo mejor ha jodido un poco el online, Entonces, bueno, os voy a presentar un poco las construcciones que ha hecho aquí la gente, que se lo curra, o sea, es que es impresionante, entonces, bueno, ya todos conocéis mi pixel art, o sea, a mí mi pixel art este, pues, me encanta, sinceramente, o sea, es que me mola mi pixel art, Entonces, bueno, aquí están las reglas, como todos sabéis, bueno, aquí han construido una especie, a ver, Opson3, un saludo, nos ha hecho a Frozen, que es el personaje este de la nieve, como mola, muy bonito, Luego, aquí tenemos, ¿esto qué lo ha hecho? Ah, esto, mirad, lo ha hecho Fabianisra111, que nos ha hecho una fuente de los deseos, y aquí, si pulsamos, nos da lo que es el dinero, Pepitador, y yo que sé, deseo que llegue la actualización de Minecraft con los caballos y todas las cosas, ala, ahí he hecho la moneda Luego, uy, 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 que lo estoy, madre mía, como está el mando hoy, hoy está el mando un poco rebelde, no lo sé, entonces, ahí está, bueno, sigamos las construcciones, luego, aquí tenemos, puerto de Miguel, bueno, este es el barco que estaba haciendo aquí Miguel, o sea, un saludo Miguel, muy bonito lo que es el barco, bueno, tiene hasta un capitán o un marinero que es un calamardo, una cosa así, ¿qué te pasa, tío? No me mires con esos ojos verdes, feo, que eres más feo que la madre que te parió Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, aquí Carlos Afteica nos ha hecho un faro, o sea, este faro, me encanta el sistema como lo ha hecho, o sea, es que me gusta, o sea, me gustan estas construcciones, o sea, que impresionante Bueno, luego aquí tenemos una bandera mexicana, o sea, un saludo para todos los que son de México, Argentina y América Latina, por supuesto Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos esta torre, bueno, este rascacilos que lo he hecho, la torre de agua, Opson3, o sea, Opson, otro saludo, por supuesto Luego aquí tenéis lo de YouTube, muy bonito el pixel art este, luego aquí tenemos un camino, y aquí yo he estado con Bélico Haciendo lo que son puentes y un poco avanzando para su castillo, entonces, bueno, luego habéis visto esta casa, que fue del primero que habéis visto Luego aquí tenéis este puente, que este lo hemos construido entre Bélico, Miguel, Carlos Afteica y un montón de gente que nos ha ayudado a hacer aquí las construcciones Luego aquí esto, no sé lo que es, ah, esto es de Charlie, que yo le llamo Charlie, claro Que es de una torre que estaba haciendo aquí, una cosa muy rara Luego, fijaos aquí el, ah, bueno, también esto me lo ha hecho un suscriptor, esto, a ver, ¿qué lo hizo? Esto no sé qué lo hizo, amigo, esto no sé qué lo hizo, bueno El que lo haya hecho, pues dejármelo abajo en los comentarios, por favor, o sea, esto es un mirador O sea, estas construcciones a mí es lo que me encanta, ¿eh? Esto es lo que me encanta Fijaos, aquí como un mirador, oh, qué bonito, qué relax, oh, un cactus, qué guay Oh, Dios mío, lo he roto sin querer, joder, es que odio, el mando lo tengo yo ahora mismo Que es que hace unas cosas tan raras, que madre mía, es que, es que, madre mía, tío A ver, ¡hombre, mira, si es el perro mis tetas! ¿Cómo está usted, perro mis tetas? ¡Madre mía, ha vuelto el perro mis tetas! ¡Mirad, está ahí, el perro mis tetas! Y, ¡hombre, hombre, hombre! Es que esto mola, tío, esto mola O sea, la gente que se hace estas construcciones, es lo que me mola, tío, es lo que me mola Ah, bueno, mira, tengo un jacuzzi, o sea, muy bien, muy bien, muy bien el jacuzzi Muy bien inspirado Y a ver, ¿quién lo había hecho? Dice, contemplen el nombre del máster Adiós, chicos Rinrin máster, ah, pues Rinrin máster, muchas gracias por crear todo esto, o sea, increíble Bueno, vamos a lanzar también un poco el castillo de Bellico Es Que me ha dado su autorización, por supuesto Entonces, bueno, aquí también está creando un sistema de metro, ¿veis? Aquí vienen los vagones Va por dentro También, esto lo está haciendo, pues, poco a poco Y luego, bueno, fijaos el castillo que se está creando aquí Bellico Es, o sea, es que es para darle un aplauso, tío O sea, es que es aplause, tío O sea, él tiene una imaginación increíble, mejor que la mía Y bueno, aquí estoy haciendo un proyecto con todos vosotros, chicos Suscriptores que entren, por supuesto Que es un Ikea, sí, o sea, es un Ikea Compren y lleven sus muebles a buen precio Vale, perfecto Y miren cómo pueden decorar sus casas Me gusta, ¿veis? Aquí tenéis lo que es esto Y aquí todo el mundo lo que está haciendo es decorar las habitaciones Según como ellos quieran Por ejemplo, aquí tenemos una Con una cama Muy bonita Sí, por supuesto O sea, está bien Está bien, está bien, está bien Luego, ¿qué más? Esta también Esta tiene hasta notas musicales ¡Tum! ¡Ay! Dios, que lo he roto sin querer Joder Vale Nota mental Debo de buscar un mando Sí o sí Vale De todas formas, todas las construcciones que haga la gente Yo las voy a guardar aquí Luego ¡Ah, hombre, mira! ¡Ah, son unas literas! ¡Qué guapo, tío! O sea, esto es lo que me mola Entonces Yo con la gente que se meta aquí Les voy a permitir que puedan construir Pues una habitación Lo que quieran, etc Bueno, ahí está Bélico Es el administrador Un saludo, Bélico Ahí va toda hostia, por supuesto Este hombre Este hombre es que se pasa la vida corriendo Claro, no sé por qué Y bueno También os voy a presentar otras construcciones Y luego Un proyecto que estoy haciendo en este server Bueno Esto también lo ha hecho Carlos Afteitía Que es un cohete Muy bonito el diseño O sea, me gusta el cohete Luego Aquí tenemos Esto que lo había hecho A ver Vamos a ver que lo había hecho Es un tanque modelo T34 Creado por ¡Ah! De Ángel77 Pro Un saludo de Ángel77 Pro Y el tanque no dispara por precaución O sea, esto es un tanque Sí, sí Lo veo, lo veo O sea En serio, lo veo Me gusta el diseño Luego aquí tenía pensado hacer un Un camión O sea Bien Perfecto No está mal Y bueno Yo también estoy haciendo otra cosa Estoy haciendo un apartamento O sea, mirad Esto es una casa Y me diréis ¿Cómo una casa? Mirad A ver Aquí está el portal O sea, entráis por aquí Uy Que me Que he roto un bloque Joder Hoy tengo el mando un poco jodido Entonces Tenemos aquí Entramos por aquí O sea, aquí hay unas escaleras Obviamente Ahí están las puertas Y entonces Aquí haría un ascensor Luego Aquí subimos a la primera planta Y ya tenemos los pisos Tenemos el C Y el D Luego aquí sería el B y el A Yo los he llamado así Entonces Aquí tenemos un poco La La cocina Que no sé por qué se ha quedado así un poco oscura A ver, un momento A ver Creo que Uy A ver Ahora, 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 ahora Es que esto está un poco así oscuro Es que hay que dar iluminación a este sitio Hombre Entonces Esto sería la cocina Luego Si vamos aquí Tenemos Pasillo y salón ¿Veis? Un bonito salón Con la terraza incorporado Luego Un cuarto de baño Luego Una habitación Segunda habitación Tres habitaciones Y esto es lo importante Cuarta habitación Con cuarto de baño Incorporado O sea, si lo veis desde esta perspectiva ¿Veis? O sea, aquí lo tenéis pues mejor representado O sea, veis Tenéis ahí las habitaciones El pasillo y tal Etcétera Y estoy creando también Los otros apartamentos Pero esto sí Todo a su debido tiempo Ahora, yo sé que muchos Me vais a preguntar una cosa Y es ¿Cuándo vas a abrir el servidor? Pues no lo sé Porque estamos teniendo unos problemas Ahora mismo O sea No sé qué pasa Ay, cómo me mola mi pixel art De verdad Me encanta mi pixel art De Derpy Mi secretaria Vamos Cómo la quiero Oye, ¿y por qué está rota? La del pixel art Ah, no, no, no Que es un poco de Del bug Y de esto Vale, bien Entonces ¿Cuándo vamos a abrir el servidor? Pues no lo sé Lo intentaremos el próximo fin de semana A ver si se soluciona o algo No lo sé Pero estamos teniendo unos problemas Que es que No sé qué está pasando chicos Entonces Yo Yo de todas formas A todo el mundo Os quiero avisar De que A ver si esto lo arreglan Podéis ponerme abajo en los comentarios Si estáis teniendo vosotros algún problema Con El servidor O estáis teniendo algún problema Con jugar online Porque esto es la primera vez Que me pasa No sé si esto es normal O algo así No lo sé Dejadme abajo en los comentarios Y bueno Ya para terminar el vídeo Para que no se haga muy largo He creado la primera estación Que se llama Estación Derpy De metro ¿Por qué? Porque está mi pixelar de Derpy Entonces Vamos a entrar Y una cosa que yo he pedido Aquí ayuda A todo el mundo Bueno Me ha ayudado también Carlos Afteitía Y Bellico Es Que además de ser administrador Es un Ah bueno Se me olvidaba Esta casa de aquí Esta casa aquí la había hecho Ah Zeta Nate Un saludo Zeta Nate Que me ha creado Que ha creado esta casa Muy bien La combinación de madera Por supuesto O sea Muy bien Muy bien O sea Me gusta Me gusta como la ha creado La casa Por supuesto O sea Que todo el mundo Los que Hacen estas construcciones Yo se lo agradezco O sea Son unos cracks Sinceramente O sea Sois gente Que os lo curráis Y esto es lo que me gusta De los server en Minecraft Bueno Vamos a terminar ya el vídeo Para que no se haga largo Con la estación de metro Entonces Creo que Carlos Afteitía Y Bellico Es Están en el metro Creo que si Entonces Os voy a enseñar el sistema A ver Como sabéis Son puertas De metal Uy He roto esto sin querer Joder Hoy tengo el mando Muy jodido Y bueno Aquí tendríamos Las taquillas A ver Un billete Para Esto Z 4 Q Otra Q más O las calosatritía El símbolo de Batman Vale Da igual Entonces Que os estaba diciendo Ah si El metro Voy a hacer una línea de metro En el que va a intentar conectar Todas las construcciones Que estáis haciendo vosotros Pero hoy por desgracia No se que pasa Con el metro Pero Hoy esta Un poco extraño Entonces Me diréis Y esto que coño es Pues muy sencillo Esto Es El metro Entonces Voy a ver Si puedo pedirle A algún compañero Que me pueda poner Alguna Vagoneta A ver No se si estos están Bueno les estoy hablando Por el micrófono De la Playstation 3 Entonces Ah ahí viene el tren Mirad Habéis visto Lo que está haciendo Con el tren Es Llegan aquí Las vagonetas Y entonces se para Y entonces escuchar Tun Tun Y ya Se va el sistema Y me diréis ¿Y como coño funciona esto? Pues muy sencillo Os voy a explicar el sistema Ah bueno Estaba aquí Carlos Aftitía Un saludo Gracias Charlie Y aquí tenemos otro sistema Que esto es un sistema de luces Que lo está haciendo Bélico Es O sea Me gusta que haya esta participación Entonces Aquí tenéis Todo lo que es el sistema De acuerdo Entonces Estamos Esto es todo el sistema Que está dentro de Dentro de lo que es este de metro Que lo vamos a hacer también Al otro lado Y también lo vamos a hacer En todas las estaciones Que podamos O sea Que esto va a ser un copa y pega Bueno aquí está Bélico Es que Ha llegado tarde No Ha llegado tarde tío Es que el metro El metro es puntual Es puntual el metro El metro es puntual tío El metro es puntual Si si Yo estoy de acuerdo contigo Charlie Que el metro no es puntual Entonces bueno amigos Pues yo creo que lo voy a decir Voy a dejar por aquí Lo que es el vídeo Entonces Siento que no hayáis podido Entrar todos a jugar Lo que es al Al Minecraft Pero es porque Estamos teniendo Es porque Yo estoy teniendo problemas Con el servidor No sé si a vosotros os pasa O si es mi conexión a internet O si es algún Otro problema No lo sé chicos Pero Yo agradezco Pues a Bélicoes Que me han intentado A salvar lo que es la partida Han podido Acudir Etcétera A Carlos por la seguridad Ahí está otra vez el metro Pero bueno Luego esto hay que perfeccionarlo O sea esto es un work in progress Pero Agradezco a todo el mundo Que comparta todo Ahí está Oh es que me encanta Que funcione esto De verdad O sea es que es impresionante Se tiene que perfilar un poco Si Bueno no importa Pero todo Si tenéis dudas Consejos O tenéis No sé Alguna idea O cualquier otra cosa Por favor Dejármela abajo En los comentarios Yo siempre voy a leer Todos los comentarios O sea que por eso No os preocupéis Entonces Bueno amigos Pues yo creo que lo voy a dejar Por aquí Entonces Siento que no hayáis podido entrar No sé que pasa con el online Pero Estamos Estoy teniendo unos problemas Porque yo he intentado invitar A Miguel A Opson Que quería ayudar Que me quería enseñar Pues Construcciones Sus ideas Que yo también se lo agradezco Por supuesto Pero No sé que pasa con el online Que Yo invito a toda la gente Pero de repente Se me queda pillado O sea es que No lo voy a entender Bueno Pues me voy a despedir aquí Con mi super pixel art Que me encanta mi pixel art De verdad Entonces Todas las construcciones están aquí Ah bueno Esto Ah bueno Eso es una construcción Que estaba ahí en pruebas No os preocupéis Entonces Yo siempre Este nivel lo voy a tener O sea que por Vuestras construcciones Y demás No se van a perder Entonces Espero que os haya gustado Lo que es este video de Minecraft Los haré mensualmente Lo que son todos los videos Por supuesto Si tenéis alguna duda Podéis consultarme a mi O si queréis Alguna duda Pues con Bellico Es O con Carlos Aftey y Tía Sobre las construcciones Pues Se lo puedo enviar a ellos Lo que son los mensajes Entonces Lo que os digo siempre Espero que os haya gustado Lo que es este video Y ya sabéis chicos Comentar Suscribiros Darle me gusta A favoritos Dejarnos abajo Vuestras sugerencias Ideas O cualquier otra cosa Sobre Minecraft De Play 3 Y nos vemos En el próximo gameplay Chicos Nos vemos Adiós Esto sería La cocina Luego Si vamos aquí Tenemos Pasillo y salón ¿Veis? Un bonito salón Con la terraza incorporado Luego Un cuarto de baño Luego Una habitación Segunda habitación Tres habitaciones Y esto es lo importante Cuarta habitación Con cuarto de baño Incorporado O sea Si lo veis Desde esta perspectiva ¿Veis? O sea Aquí lo tenéis Pues mejor representado O sea ¿Veis? Tenéis ahí Las habitaciones El pasillo Etcétera Y estoy creando también Los otros apartamentos Pero esto sí Todo a su debido tiempo Ahora Yo sé que muchos Me vais a preguntar una cosa Y es ¿Cuándo vas a abrir el servidor? Pues no lo sé Porque estamos teniendo Unos problemas ahora mismo O sea No sé qué pasa ¡Ay! Como me mola mi pixel art De verdad Me encanta mi pixel art De Derpy Mi secretaria Vamos ¿Cómo la quiero? Oye ¿Y por qué está rota El pixel art? ¡Ah! No, 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 no Que es un poco Del bug Y de esto Vale, bien Entonces ¿Cuándo vamos a abrir el servidor? Pues no lo sé Lo intentaremos El próximo fin de semana A ver si se soluciona O algo No lo sé Pero Estamos teniendo unos problemas Que es que No sé qué está pasando Chicos Entonces Yo Yo de todas formas A todo el mundo Os quiero avisar De que A ver si esto lo arreglan Podéis ponerme abajo En los comentarios Si estáis teniendo vosotros Algún problema Con El servidor O estáis teniendo algún problema Con jugar online Porque esto es la primera vez Que me pasa No sé si esto es normal O algo así No lo sé Dejármelo abajo En los comentarios Y bueno Ya para terminar el vídeo Para que no se haga muy largo He creado la primera estación Que se llama Estación Derpy De Metro ¿Por qué? Porque está en mi pixel art de Derpy Entonces Vamos a entrar Y una cosa que yo he pedido Aquí ayuda A todo el mundo Bueno Me ha ayudado también Carlos Afteitía Y Bellico Es Que además de ser administrador Es un Ah bueno Se me olvidaba Esta casa de aquí Esta casa aquí la había hecho Ah Zeta Nate Un saludo Zeta Nate Que me ha creado Que ha creado esta casa Muy bien La combinación de madera Por supuesto O sea Muy bien Muy bien O sea Me gusta Me gusta como la ha creado La casa Por supuesto O sea que todo el mundo Los que Hacen estas construcciones Yo se lo agradezco O sea Son unos cracks Sinceramente O sea Sois gente que os lo curráis Y esto es lo que me gusta De los server en Minecraft Bueno Vamos a terminar ya el vídeo Para que no se haga largo Con la estación de Metro Entonces Creo que Carlos Afteitía Y Bellico Es Están en el Metro Creo que si Entonces Os voy a enseñar el sistema A ver Como sabéis Son puertas De metal Uy He roto esto sin querer Joder Hoy tengo el mando Muy Muy aplausos Tío O sea Él tiene una imaginación Increíble Mejor que la mía Y bueno Aquí estoy haciendo un proyecto Con todos vosotros Chicos Suscriptores Que entren Por supuesto Que es Un Ikea Si O sea es Un Ikea Compren y lleven sus muebles A buen precio Vale Perfecto Y miren como pueden Decorar sus casas Me gusta Veis Aquí tenéis lo que es Esto Y aquí Todo el mundo Lo que está haciendo Es decorar las habitaciones Según Como ellos quieran Por ejemplo Aquí tenemos una Con una cama Muy bonita Si por supuesto O sea Está bien Está bien Está bien Está bien Luego Que más Esta también Esta tiene hasta Notas musicales Ay Dios Que lo he roto sin querer Joder Vale Nota mental Debo de buscar un mando Si o si Vale De todas formas Todas las construcciones Que haga la gente Yo las voy a guardar aquí Luego Ah hombre mira Son unas literas Que guapo tío O sea Esto es lo que me mola Entonces Yo con la gente Que se meta aquí Les voy a permitir Que puedan construir Pues una habitación Lo que quieran Etcétera Bueno Ahí está Bélico Es el administrador Un saludo Bélico Ahí va toda hostia Por supuesto Este hombre Este hombre es que se pasa la vida corriendo Claro No sé por qué Y bueno También os voy a presentar Otras construcciones Y luego Un proyecto que estoy haciendo En este server Bueno Esto también lo ha hecho Carlos Afteitía Que es un cohete Muy bonito el diseño O sea Me gusta el cohete Luego Aquí tenemos Esto que lo había hecho A ver Vamos a ver que lo había hecho Es un tanque modelo T34 Creado por Ah De Angel77 Pro Un saludo de Angel77 Pro Y el tanque no dispara por precaución O sea Esto es un tanque Si 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 Lo veo Lo veo O sea En serio Lo veo Me gusta el diseño Luego aquí tenía pensado hacer un Un camión O sea Bien Perfecto No está mal Y bueno Yo también estoy haciendo otra cosa Estoy haciendo un apartamento O sea Mirad Esto es una casa Y me diréis Como una casa Mirad A ver Aquí está el portal O sea Entráis por aquí Uy Que me Que he roto un bloque Joder Hoy tengo el mando un poco jodido Entonces Tenemos aquí Entramos por aquí O sea Que hay unas escaleras Obviamente Ahí están las puertas Y entonces Aquí haría un ascensor Luego Aquí subimos a la primera planta Y ya tenemos los pisos Tenemos el C Y el D Luego aquí sería el B y el A Yo los he llamado así Entonces Aquí tenemos un poco La La cocina Que no sé por qué se ha quedado así Un poco oscura A ver un momento A ver Creo que Uy A ver Ahora 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 Es que esto está un poco así oscuro Es que hay que dar iluminación a este sitio Hombre Entonces El marinero Que es un Calamardo Una cosa así ¿Qué te pasa tío? No me mires con esos ojos verdes Feo Que eres más feo que la madre que te parió Luego ¿Qué más tenemos? Bueno Aquí Carlos Afteica nos ha hecho un faro O sea Este faro Me encanta el sistema Como lo ha hecho O sea Es que me gusta O sea Me gustan estas construcciones O sea Que Impresionante Bueno Luego aquí tenemos Una bandera mexicana O sea Un saludo para todos los que son de México Argentina Y América Latina Por supuesto Luego ¿Qué más tenemos? Bueno Tenemos esta torre Bueno Este rascacilos que lo he hecho La torre de agua Opson 3 O sea Opson Otro saludo por supuesto Luego aquí tenéis lo de Youtube Muy bonito el El pixel art Este Luego aquí tenemos un camino Y aquí yo He estado con Bélico Eh Haciendo lo que son Puentes Y Eh Un poco avanzando para su castillo Entonces Bueno Luego Habéis visto esta casa Que fue del primero que habéis visto Luego aquí tenéis este puente Eh Que este lo hemos construido entre Bélico Miguel Carlos Afteica Y un montón de gente Que nos ha ayudado a hacer aquí las construcciones Luego aquí esto No sé lo que es Ah Esto es de Charlie Que Yo le llamo Charlie Claro Eh Que es de Una torre que estaba haciendo aquí Una cosa muy rara Luego fijaos aquí el Ah bueno También esto me lo ha hecho un suscriptor Esto A ver ¿Quién lo hizo? Esto no sé quién lo hizo Amigo Esto no sé quién lo hizo Bueno Eh El que lo haya hecho Pues dejármelo abajo en los comentarios Por favor O sea Esto es un mirador O sea Estas construcciones a mí es lo que me encanta Esto es lo que me encanta Fijaos aquí como un mirador Oh Que bonito Que relax Oh Un cactus Que guay Oh Dios mío Lo he roto sin querer Joder Es que odio El mando lo tengo yo ahora mismo Que es que hace unas cosas tan raras Que madre mía Es que Es que Madre mía tío A ver Hombre mira Si es el perro Mistetas Como está usted Perro Mistetas Madre mía Ha vuelto el perro Mistetas Mirad Está ahí El perro Mistetas Y Hombre 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 Es que esto mola tío Esto mola O sea La gente que se hace estas construcciones Es lo que me mola tío Es lo que me mola Ah bueno mira Tengo un jacuzzi O sea Muy bien Muy bien Muy bien el jacuzzi Muy bien inspirado Y a ver ¿Quién lo había hecho? Dice Contemplen el nombre del máster Adiós chicos Rinrin máster Ah pues Rinrin máster Muchas gracias por Crear todo esto O sea Increíble Bueno Vamos a avanzar también un poco El castillo de De bélico es Que nos ha dado Que me ha dado su autorización Por supuesto Entonces Bueno Aquí también está creando Un sistema de metro ¿Veis? Aquí vienen los vagones Va por dentro También Esto lo está haciendo Pues poco a poco Y luego bueno Fijaos el castillo Que se está creando aquí Bélico es O sea es que es Para darle un aplauso tío O sea es que es Audido Y bueno Aquí tendríamos Hasta aquí Ya es a ver Un billete Para Esto Z 4 Q Otra Q más O las calosatritía El símbolo de Batman Vale Da igual Entonces ¿Qué os estaba diciendo? Ah sí El metro Voy a hacer una línea de metro En la que va a intentar conectar Todas las construcciones Que estáis haciendo vosotros Pero hoy por desgracia No sé que pasa Con el Con el metro Pero Hoy está Un poco extraño Entonces Me diréis ¿Y esto qué coño es? Pues muy sencillo Esto Es el metro Entonces Voy a ver si puedo pedirle A algún compañero Que me pueda poner Alguna Vagoneta A ver No sé si estos están Bueno les estoy hablando Por el micrófono De la Playstation 3 Entonces Ah ahí viene el tren Mirad ¿Habéis visto? Lo que está haciendo Con el tren Es Llegan aquí Las vagonetas Y entonces se para Y entonces escuchar Tun Tun Y ya Se va el sistema Y me diréis ¿Y cómo coño funciona esto? Pues muy sencillo Os voy a explicar el sistema Ah bueno Estaba aquí Carlos Aftitía Un saludo Gracias Charlie Y aquí tenemos otro sistema Que esto es un sistema de luces Que lo está haciendo Bellico Es O sea Me gusta que haya esta participación Entonces Aquí tenéis Todo lo que es el sistema De acuerdo Entonces Estamos Esto es todo el sistema Que está dentro de Dentro de lo que es este de metro Que lo vamos a hacer también Al otro lado Y también lo vamos a hacer En todas las estaciones Que podamos O sea Que esto va a ser un copa y pega Bueno aquí está Bellico Es Que ha llegado tarde No Ha llegado tarde tío Es que el metro El metro es puntual Es puntual el metro El metro es puntual tío El metro es puntual Si si Yo estoy de acuerdo contigo Charlie Que el metro no es puntual Entonces bueno amigos Pues yo creo que lo voy a Dejar por aquí lo que es el vídeo Entonces Siento que no hayáis podido Entrar todos a jugar Lo que es al Al Minecraft Pero es porque Estamos teniendo Es porque Yo estoy teniendo problemas Con el servidor No sé si a vosotros os pasa O si es mi conexión a internet O si es algún Otro problema No lo sé chicos Pero Yo agradezco Pues a Bellico Es que me han intentado A salvar lo que es la partida Han podido Acudir Etcétera A Carlos por la seguridad Ahí está otra vez el metro Pero bueno Luego esto hay que perfeccionarlo O sea esto es un work in progress Pero agradezco a todo el mundo Que comparta todo Ahí está Oh es que me encanta Que funcione esto De verdad O sea es que es impresionante ¿Se tiene que perfilar un poco? Sí Bueno no importa Muy buenas a todos Chicos y chicas Youtuberos y demás Seres que están creándose Unas pedazo construcciones ¿Cómo estáis? Si soy yo Juanjo Bellic En colaboración con Producciones de App Y os traigo lo que es El siguiente vídeo De Minecraft De Playstation 3 Del servidor A ver A mi Os tengo que decir una cosa Y es que hemos tenido unos problemas Porque aquí mucha gente Que ahora mismo os lo vais a ver La gente me está invitando Bueno no es que me esté invitando Me está diciendo Juanjo Invítame por favor Dice pon la partida abierta Lo sé Opson Pero estamos teniendo un problema Y es que estoy inventando Intentando invitar a gente O sea A Miguel A Opson Un saludo por supuesto A todos vosotros Y bueno aquí están Dos amigos que me han ayudado Un poco con esto Que son Carlos Azte y Tía Y también Bellico Es Entonces pues a ellos Uno de ellos es el administrador También de este grupo Y Charlie es El Es el Es el segurata De este nivel Entonces pues Son los únicos Que han podido entrar Entonces claro Hola Charlie Como está usted Entonces ¿Cuál es el problema? Pues que he intentado invitar a Miguel He intentado invitar a Opson Y digamos de que la play Se ha congelado Y el server pues se ha quedado Como pillado Entonces no sé por qué No sé si es porque La actualización Que hemos tenido Con lo de scanning Y todo esto A lo mejor ha jodido un poco El online Entonces bueno Os voy a presentar un poco Las construcciones Que ha hecho aquí la gente Que se lo curra O sea es que es Impresionante Entonces bueno Ya todos conocéis mi Pixelar O sea a mi mi pixelar Este pues me Me encanta Sinceramente O sea es que Me mola mi pixelar Entonces bueno Aquí están las reglas Como todos sabéis Bueno Aquí han construido Una especie A ver Opson3 Un saludo Nos ha hecho A Frozen Que es el personaje este De la nieve Como mola Muy bonito Luego aquí tenemos Esto que lo ha hecho Ah esto mirad Lo ha hecho Fabianisra111 Que nos ha hecho Una fuente de los deseos Y aquí si pulsamos Nos da lo que es el dinero Pepita de oro Y yo que sé Deseo Que llegue la actualización De Minecraft Con los caballos Y todas las cosas Ala Ahí he hecho la moneda Luego Uy 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 Que lo estoy Madre mía Como está el mando Hoy está el mando Un poco rebelde No lo sé Entonces Ahí está Bueno Sigamos las construcciones Luego aquí tenemos Puerto de Miguel Bueno Este es el barco Que estaba haciendo aquí Miguel O sea Un saludo Miguel Muy bonito Lo que es el barco Bueno Tiene hasta un capitán O un mal